Saludos mis amigos. Este es un mapa de Sudáfrica. Sudáfrica se encuentra en el extremo sur de África, con una costa que se extiende por más de 2.500 kilómetros y a lo largo de dos océanos. Sudáfrica es el vigésimo cuarto país más grande del mundo, excluyendo las islas del Príncipe Eduardo. El interior de Sudáfrica consiste en una gran meseta, en la mayoría de los lugares casi plana, con una altitud de entre 1.000 metros y 2.100 metros, más alta en el este y con una suave pendiente descendente hacia el oeste y el norte, y ligeramente hacia el sur y el sur oeste. Esta meseta está rodeada por la Gran Escarpa, cuyo tramo oriental y más alto se conoce como Drakensberg. Mafadi en Drakensberg a 3.450 metros es el pico más alto. La frontera internacional KwaZulu-Natal Lesotho está formada por la parte más alta de la Gran Escarpa, que alcanza una altitud de más de 3.000 metros. Las partes sur y suroeste de la meseta y la llanura contigua debajo se conocen como el Gran Karoo, que consiste en matorrales escasamente poblados. Al norte, el Gran Karoo se desvanece en la más árida Bushmanland, que finalmente se convierte en el desierto de Kalahari en el noroeste del país. La parte más alta y del medio oeste de la meseta se conoce como High Bell. Esta área relativamente bien regada alberga una gran proporción de las tierras agrícolas comerciales del país y contiene la mayor aglomeración urbana. Al norte de High Bell, la meseta desciende hacia Bush Bell, que finalmente da paso a las tierras bajas del río Limpopo o Lovold. El cinturón costero, debajo de la Gran Escarpa. Moviéndose en el sentido de las agujas del reloj desde el noreste, consiste en Limpopo Lovold, que se fusiona con Empumalanga Lovold, debajo de Empumalanga Drakensberg. Este es más cálido, más seco y menos intensamente cultivado que el High Bell por encima de la Escarpa. El Parque Nacional Kruger, ubicado en las provincias del Limpopo y en Empumalanga en el noreste de Sudáfrica, ocupa una gran parte del Lovold que cubre 19.633 kilómetros cuadrados. Drakensberg, la porción este y más alta de la Gran Escarpa que rodea los límites este, sur y oeste de la meseta central. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.